acá tenemos una celda electrolítica de cloruro de cobre 2 podemos notar que en el izquierdo en el electrodo izquierdo notamos un burbujeo un pequeño burbujeo eso nos está indicando que se está liberando cloro en forma de gas y en el lado derecho podemos notar que el electrodo se ha puesto un poco rojizo por la presencia de cobre podemos verlo ahí podemos afirmar que el cloro se está liberando en el polo positivo de la batería lo que pasa es que el cloro que es el negativo de la sal va al polo positivo de la batería y se oxida cediendo le o cediendo electrones luego esos electrones son aceptados por el cobre para poder reducirse o sea que el cobre se reduce en el polo negativo de la batería pero qué pasa que tenemos el polo negativo y el polo positivo el cloro se oxida en el polo positivo de la batería y a ese le vamos a llamar ánodo porque es una oxidación y la oxidación ocurre en la en el ánodo que es una reacción anódica y el cobre se reduce en el cátodo o en el polo negativo de la batería a la que le llamamos reacción catódica o reacción de reducción acepta electrones y se reduce